Estamos con el doctor Marcos Eliseche, le quiero consultar, ¿qué le pareció el Congreso? Excelente, bueno, muchas gracias, un evento muy importante, es el segundo año que estamos haciendo este evento, que básicamente es reunirle un poco a temas económicos importantes, con personalidad, inclusive del exterior, creo que fue una primera tanda muy interesante, hablamos de regulación, regulación de los mercados en general, vimos la experiencia de otros países en materia de regulación y la importancia, es otro país que todavía tiene un camino por recorrer en materia de institucionalidad, creo que fue muy importante. El segundo año y la cantidad de personas que se acercó es mucho mayor este año. Sí, tenemos mucha gente acá, la invitación se hace a todos los sectores, tanto privado, también académico, está mucha gente de los alumnos de las diferentes universidades, es un intercambio de experiencias muy interesante, esperemos que esto continúe, hay un compromiso de la CAF, que es nuestro partner en esta organización, que esto continúe año a año, que sea una tradición, que podamos discutir temas económicos que son de interés de toda la población y finalmente lo que hacemos son políticas públicas. Viceministro, muchísimas gracias por asistir y le esperamos el siguiente año, que ya creemos que va a ser una tradición siempre este Congreso. No, muchas gracias por la invitación, vamos a estar acá siempre, gracias. 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 Ok.